¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Frito Aventura con... ¡Anto! ¡Anto is here! Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Ah! Así es chicos, porque ya lo habían pedido desde hace mucho tiempo. Anto ha regresado y miren qué bonita. ¿Cómo estás Anto? Muy bien de estar acá de nuevo. Hoy es junto a todos los frito amigos. Y los tulipanes. Estoy contenta. Sí, los tulipanes, hermosos. Y la araña que por ahí andaba metida y flechas y tulipanes. Mira, flechas y tulipanes encima del cobre. La combinación perfecta. Así es, y ahí anda la araña. La araña que nada más va a estar vigilando que no vengan creepers a robarse los cuadritos de lana, ¿verdad? Exacto. Me encantaría matarla, pero siento que se va a vengar. Pues el día de hoy vamos a construir la estatua de Anto is here. ¡Yas! ¡Yas, yas, yas, yas! Así que pues vamos a comenzar. Mira, te doy este. Y le pongo este aquí. Wait. No tienes carne podrida. Te voy a dar, te voy a dar dana. Ah, sí, tenía carne podrida. Toma, te la regalo. No, gracias. Acabo de comer zanahorias deliciosas y proteínicas zanahorias. Ojo, delicioso. Ay, delicioso. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. Porque construir las estatuas de los invitados aquí es perfecto. Oh, yes. Y yo la verdad no tengo experiencia. La vez pasada que iban a construir la de, creo que fue la de Mora y... Sí, la de Mora fue que yo me tuve que ir. No estuve ahí para la experiencia. Ay, sí, es cierto. Pero bueno. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? Y bueno, yo voy a estar acá mientras Frito hace mi estatua. No, tendrías que haber empezado haciendo ya tus piernitas que son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 de alto. O sea, de color piel 7 de alto. Ok. Voy a empezar a hacerlo. Te tienes el color piel. Yay. A ver, desde aquí, mira, desde este bloque. Bueno, desde aquí le cuentas 7 bloques hasta arriba. Ok. Frito, Sabrio, no te interpongas en mi camino, por favor. Sí, me interpongo. Ah, no, 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 no. Ya no, ya no voy a morir como cuando hicimos la estatua de Latin. No, no volveré a morir. Hay mucho rosa en mi skin y eso me encanta. Así es. Su color favorito es el rosa. No, en realidad no, pero me encanta. No, no es tu color favorito. Oh, Dios mío, ¿cuál es tu color favorito entonces? Mi color favorito es el rojo. Bueno, el rosa es como un rojo decolorado, así que. Como un rojo lavado. Así está, no hay mucha diferencia. No, para nada. Para nada. Y aquí son dos bloques de tu shortcito. Exacto. Que serían como de exacto. Así, para su shortcito. Así, así, así. Mira, de hecho, esta es la estatua que la estamos haciendo más rápida y no entiendo por qué. O sea, no. ¡Ay, no! Me caí adentro. Ajá. Tienes escaleras, ¿no? Sí. Ahí está. Pon escaleras. Pon escaleras. Y, a ver, no tengo color carne. Ah, yo tengo, creo, un poquito acá. De sobra. Uno, dos. Es que estoy revisando tu skin. Oh, todo lleno del chat de esto. Pero, este, estoy revisando tu skin. Y estoy tratando de contar los cuadritos para lo que serían tus brazos. Y serían uno, dos. Que ya los acabo de poner. Para mis brazos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, noventa y cinco, setenta y dos, cuarenta y diez. ¿What? Anto ya se quedó atrapado ahí adentro. Sí. ¿Cómo hago ahora? Anto está atrapado. Hashtag libera a Anto. Cada like libera a Anto, chicos, ¿eh? Así que denle like al video. Por favor. Cada like libera. Un like puede salvarme la vida. Así es. Mira, te puse un bloque. ¡No! Ahorita. ¿Por qué? Mira, te puse un bloque. Ahí le pongo eso. Y ahí está. ¿Y cómo llegó ese bloque, Fritosaurio? Con escaleras. Con escaleras e imaginación. Imaginación. Acá tengo que hacer un poco de parkour. Listo. Lo lograste. Fantástico. Lo logré. A ver, color carne. Aquí, mira. Pones de este lado, así donde están estos dos bloquecitos. Aquí van tus manos. Tienes color carne, si quieres te ayudo. Sí, tengo un poquito. A ver, dame color carnecita, por favor. Color carne. En realidad es clay blanca. Acércate un poquito. Ahí estoy. Te voy a vomitar un poco. Ok. ¿Cuánto van ahí? Ah, pero creo que no tengo espacio en inventario. A ver, déjame ver. Cinco. Bueno, cinco de lana blanca, sí, sí puedo. Ay, está por acá. Ok. ¿Cuánto me diste de clay? Cuatro. Ok. ¿Sirve? Puedo hacer mucho. Tengo más. Mucho, dame más. No, se caen. Nunca se cayó. No, no, aquí están. Ok. Bueno. Sería así. Uno, dos, tres y cuatro. Creo que ahí están. Ah, me los agarré yo de nuevo. Dos, tres y me falta un bloquecito. Y de hecho, bueno, sería llenar todo esto. Ahí está. Eso es. Bloquecito. Oh, ¿por qué te estás agarrando? Ahí está. Listo. No quería irse conmigo porque soy muy malvado. Y nada más llena esto como con un cuadro y así ya. Ok. Y voy por color carne porque la vamos a necesitar para tu cara. Sí, necesito más. Yo me estoy quedando sin color carne, así que si podés traerme, please. No. No, no puedo. No puedo. No, en serio, no puedo. A ver, voy a tener que quitar, sacrificar dos stacks de estos para conseguir un poco de esto. Cuánta maldad en el mundo. Cuánta maldad en el mundo. No se vale. Y, este, sí, aquí está, mira. Gracias. Disparándole carne a Anto. ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahora sí. Y, a ver, según tu skin, wow, tu skin es un poco rara. A ver, déjame ver, la mano empieza aquí, a ver, rosa, rosa. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Un bloque rosa, un bloque blanco, y ya se está haciendo de noche. Sí, ¿no? Oh, sí. ¿Tengo antorchas? Sí, aquí tengo, oh, por Dios. Pensé que no tenía antorchas. Oh, ya no tengo nada. Ahí está, una antorchita para que podamos ver mejor. Esto de alrededor igual, ¿no? A ver, espérame. Supongo así está bien, ¿no? A ver, sería así. Uno, dos. A ver, uno. Ay, a ver. Necesito contar los cuadritos de tu skin. Son un, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Son diez hacia arriba. Así que ya aquí van uno y dos. ¿Diez a partir del...? Tres, cuatro. Del rosado, digamos. Cinco, seis. Ah, así es. Siete, ocho. Nueve y diez. Que no debería ser así tu skin, porque en realidad no es así, pero... No importa. Pero ya son los diez bloques desde a partir del rosita. Uno, dos, cuatro, seis, ocho. A ver, espérame. Uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez. A ver, aquí tienes. Wait. Acá hay un poquito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Anto, Anto, 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 Anto! ¿Qué? ¿Qué? Aquí, 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 ahí. Eso. Tranquila, güey. Oye. A ver. Ok, está divertido. Construye tu brazo todo cuadriculado. Sí, súper divertido. Su sarcasmo. Es que es imposible. Sí, de hecho. ¡No! Acabo de morir. Oh, my God. Y toda tu experiencia ahí abajo y el esqueleto. A ver, haz TTP. Sí sabes hacer TTP, ¿verdad? No, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. I don't care. Ah, pero ya estás aquí. De hecho, dormiste en la villa, así que aquí estás. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces... Me van a matar, me van a matar. Ay, no, esto no iba. Fuera. Bueno, ya sí. Sube, Anto, sube. No, pero necesito recoger mis cosas. Fuera, fuera. Te voy a matar con un pedazo de redstone. No me importa. Fuera. A vos también. Fuera, fuera, fuera. Oh, ya hay un creeper. No. No, hay muchos creepers. No tengo arco, sí, sí tengo arco. Ay, destrocé la muralla esa que había. Pero no tengo flechas. No, hay lava. Por Dios. Anto. No. Te voy a traer sana y salva. A ver. TTP. Ay, estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. X. Espero que sea así el TP. Sí, ahí estás. Ah, sí. Ah, gracias. Tus flechas ahí. Para Dios, un montón de cosas. Las flechas. Ah, pero que tienes que fajar por tus cosas. Ah, pues vete por tus cosas. Mira, una escalera. ¿Tenés comida? Oye, me volví a caer. Tengo medio corazón. Si no me das de comer, voy a morir de nuevo. Y no queremos eso. Ahí está. Gracias. Rica zanahoria. Oh, sí. Qué nutritiva zanahoria. Ay, 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 ay. Casi, casi me caigo yo. ¿Y no ibas a ir por tus cosas? Sí, pero estoy esperando a que se vaya el creeper. Oh, ¿por qué? ¿Qué onda? No entiendo cómo acabo de morir. Ouch, me agarré toda tu experiencia y no quería. Maldito. Pero bueno, detalles, detalles, detalles. Hola, Anto. Por favor, mata al creeper ese que hay. Ve, 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 ve por tus cosas. Ya va a amanecer de cualquier forma. Ve por tus cosas. Ve por tus cosas. Anto, ve por tus cosas. Ese creeper me tiene ganas. Yo los distraigo, pero por favor. Oh, por Dios. Casi se explota la estatua de Lati. No, no queremos eso, pobre Lati. Ah, eso es. ¡No! Oh, ok. Ok. ¡Ay! Ay, me asustó, que no lo vi. Me voy feliz al campo de tulipanes. Adiós. Anto, ya puedes venir por tus cosas. Ya no hay peligro aquí. Ah, se rompió la muralla. Creo que te pueden entrar bichos por acá o no. ¿En serio? Sí. Ah, sí. Hubo el creeper que me mató. Sí, pero nada más rompió dos bloquecitos. No entran para nada. Ve por tus cositas. Ve por tus cositas. Oh, y ahí viene un esqueleto que se está quemando. Muere. Muere ante mis ojos. Ok. Hola, cositas. Hola, cositas. Vengan con mamá. Épico. A sacar bloques de bicho. Pero ando un poco trabada para hablar. No sé qué pasa. Bloques de... No te burles. No, ay, yo... Mira, de palabras que se traban, yo soy el maestro. Tengo que estar viendo tu esquina. Y... Acá empieza el pelo. Has muerto tres veces. Genial. Latín murió más. Latín murió más. Me siento mejor al respecto. Ok, acá tengo que poner dos. Acá dos. Creo que sí va a tu is. Ahí en el medio lo que estoy dejando libre va el pelo, creo. Ah, no. Con razón veo que algo anda mal. Sí. No, sí, ya me di cuenta. Y tengo que hacer uno de cada lado. Uno más. Ok. Aquí va de color azul. Aquí va de color azul. Aquí va de color azul. Y así, bien precioso. Todo bien bonito. Ahora sí, ya quedó perfecto. Ahora tendría que ver tu cabeza. Todo va con color café. Si me pongo así, ahí iría más. De este lado no. Ok. Todo va de color café. Así que no te preocupes. Acaba uno. Acaba dos. Y dos. Creo que va quedando bien. Ups. Un cabello quedó adentro de tu cuerpo. Estoy sacando la cuenta como que súper matemática y todo. Tiene toda una ciencia, muchachos. Anto Einstein. Hashtag. El conocimiento es poder. Oh. Oh my God. Creo que voy a tener que bajar por comida porque me estoy muriendo, chicos. Me estoy muriendo. Estoy muriendo. Estoy muriendo por tenerte. Me queda un corazón. Estoy muriendo por amarte. Ok, no. Estoy muriendo de hambre. Amor a la comida. Sí, me murió. Y ese fue el final de su triste historia. Ok, bueno, lo bueno es que estaba aquí cerquita. Ey, la puerta me ha troleado. Oh, mira, tu esquema quedando muy bonita desde abajo. Pobre Frito. Ay, no me digas que... Tenía que hacer el pelo más... No me digas que tenía que hacerlo más... Yo lo hice pegado a la espalda. Tenía que hacerlo más... ¿Un bloque afuera? No, está bien. Ok. Va bien. De hecho, va pegado a la espalda en la parte de atrás. Ya la cabeza es cuando ya va por fuera. Después va a haber que sacar esta escalera que queda como que en el medio. Ah, está bien. Va por dentro, no se ve... No, caí. Ah, pero sobreviviste. Sobreviví, por suerte. Fantástico. Ahora... Ay, esta tienda preciosa, me encanta. Yo tenía... Bueno, yo necesitaba comida. Ah, ok. A ver si tengo... Creo que tengo, verdad. Sí, tengo un montón de comida. Oh, por Dios. Creo que voy a aprovechar para robarme esa experiencia que era mía. No. Sí. No. Venga, ahí mismo. Muy bien. Mi experiencia ya se robó mi experiencia. Ahora puedes ir a buscar comida vos mismo. Sí, pues sí, de hecho sí. Ya estoy aquí. Ya tengo, ya tengo comida. A ver, lo voy a poner de color rosa. Un listoncito de color rosa. Sí. Amo el color rosa. ¿Sabes qué es extraño? ¿Qué? ¿Qué? No ha llovido en dos días. Sí, es verdad. Perfecto. Perfecto. Magnifique. No sé qué estoy diciendo. ¿Qué? ¿Es eso francés real? No. Nunca jamás hablé francés en mi vida. Yo tampoco. Yo no sé francés. La aventura hace cosas maravillosas. Es la magia de Narnia. Help. Ah, igual está amaneciendo ya. Ojalá se quemen. Y luego se congelen en el infierno. Y luego se congelen en el infierno. Ok. Hola arañita. Hola Creeper. Ok, explotó. La araña no te va a hacer nada. ¿Murieron? Sí, ya los maté. Gracias. Come here. No te robes mi experiencia esta vez. Sube, 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 sube. Fe, fe, fe. Bueno, de hecho ya no. De hecho ya no. Porque nada más falta tu audífono y ya terminaríamos. Ok, pues no subo nada entonces. Ah, no. Sí, quita las escaleras. Ah, bueno. Ahí voy. Y probablemente muera. Muera haciendo eso. No, no creo. Hola. Estoy intentando sacar las escaleras. Debería bajar primero antes de sacar las escaleras. De hecho. Ah, no importa. Ya las estoy sacando. Ahora las escaleras que están en la parte de atrás. Ah, esas te encargamos. Oh, wow. Sí, de hecho sí. Wow. Eso fue un súper movimiento parkuriano. ¿What? ¿Parkuriano? ¿What? Este, no tengo hacha. Ah, pero no es necesario con el hacha. No, lo estoy sacando con la mano. A lo pobre. Somos bien rudos. Creo que estoy sacando la lana en lugar de sacar... Somos de mano fuerte. Hola arañita. Hola, witchy araña. Que tendría su telaraña. Witchy araña. O sea, se acercó a mí y ni siquiera me pudo hacer nada. Hashtag poder de fritosaurio contra las arañas. Sí, hashtag fritosaurio mata arañas. Cómpralo ya. Voy a sacar mi producto anti-insecticida. Anti-insecticida. Eso no tiene sentido. No. No, se contradice. No, es insecticida. Porque anti-insecticida igual. Claro, sería como que anti-mata... Anti-mata insectos. ¿Insectos? Que los va a dejar vivos. Exacto. La vida no tiene sentido. Oh, ya terminamos tu skin. Bueno, espero que se haya quedado bien. Oh, mira, una espada de... Y carne. Eso probablemente sea mío. De hecho, son tuyos. Mira, ahí lo dejo. Tu carne. ¿Quién quiere tu carne y tu espada? Ay, qué hermoso, por Dios. Oh, sí. Oh, quedó súper lindo. Me encanta. Ay, qué lindo que se ve. Se ve precioso. Ay, tiene una escalera ahí en el brazo. Sí, es cierto. Nadie quitó esa escalera. Tiene una escalera en el brazo. Oh, por Dios. Y la alcanzan a ver. Alguien que va y la saque. Ay. Otro día. Otro día, en otra oportunidad. Así es cierto, tu cabello. Pues no se ve mal. No, quedó bastante bien. Nada más se ve como que se le cayó el chocolate caliente ahí en la espada. Sí. Qué malo. Y sí, chicos, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Anto, ¿algunas palabras? Que me encanta estar en Frito Aventura. La paso muy bien y me encantó mi skin. Así es, chicos. Y en el próximo episodio estaremos construyendo su casita. Oh, sí. Sensual casita. Oye. Muere. Y bueno, chicos. Nos despedimos. Adiós. Chau. Chau, 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 chau. Chau. ¿Cuál es que fue eso? Hola Frito Amigos. Aquí les habla su buen amigo el Locuendo. Frito Saurio se fue a una aventura épica en Narnia para ayudar a Aslan y me pidió que los saludara como él hace al final de cada video de esta serie de Minecraft. Bueno, comencemos. Los saludos sensuales en Twitter son para Y los saludos sensuales en Facebook son para Y para un suscriptor que se ha puesto nombre en japonés y Frito Saurio no me dijo cómo se llama, pero saludos a él también. Bueno, espero que hayan disfrutado del video de hoy y nos vemos la próxima. Ja 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 lol x de los aliens nos vigilan xd.